Telecotragos Nos vamos a ir con esta rolita De verdad que les da a gustar Uno de los temas que como ha sonado bastante fuerte En este bonito Charlie Martínez Para todos los enamorados de esta noche Como el Lombardi Como Doña Mari Como el famoso Chosney Y todos los apienfieles Esas son Charlie Martínez Charlie Martínez Alistinson y los desconocidos 13 horas ¡Vamos a bailar ahora! ¡Quietosa Dani! ¡Escúchalo! ¡La comisión organizadora! Hoy me despierto con el alma ¿Qué dicen Yometsi, Fabiola, Yometsi? ¡A la que empezó con él si siempre contigo, Simba! ¡Adiós! ¡Vete despacio para no sentir tus pasos! ¡Toma los dos ochenta! ¡Vete silencio para no escuchar tu voz! ¿Cómo dice? ¡Eso no es el talento de Clasina! ¡Eso no es el talento de Clasina! ¡Veo sin ti! ¡Y ahora que te vas! ¡Llévate mi vida entera! ¡No sé ni a dónde irás! ¡Pero entiendo que tendrás! ¡Policía, policía, no te lleves a la otra! ¡Y ahora que te vas! ¡Llévate a Israel! ¡Veo a que el amor es feo! ¡Se robó mi corazón! ¡Y aunque no vuelvas más! ¡Comía de un solo corazón para Moli! ¡Com olvidarme! ¡La organización para la Fox esta noche con Simba! ¡Com olvidarme de ti! ¡Y quién se llevó tu corazón! ¡Bien! ¡Charni Martínez! ¡Esa noche para Iber! ¡Simple Simba! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Para Charni Salice Char! ¡Mapi fieles seis y gracias contigo Simba! ¡Mapi fieles seis y gracias contigo Simba! ¡Mapi fieles seis y gracias contigo Simba! No duermo, solo me acompaña tu retrato ¡Venga, saludo para Cali! ¡Linda Rosita, que ella! ¡En las mañanas solo reclama! ¡Esa noche con Simba! ¡Vamos a bailar! ¡Que ya me hiciste año arrancarte de mis brazos! ¡Venga, Sabado! ¡Ya no podría soportar tanto dolor! ¡No te niego que siento! Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¡Escúchame! Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Todos los que quenquen pelones, creyendo que te doy Borros de la 29, ellos en la calle siempre contigo sin parar Y ahora que el amor esperas, y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor Y la que sabor es No duermo solo, me acompaña todo el rato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya me hiciste en yo arrancarte de mis brazos Un saludo para la familia Juan Bazzi Hoy te salve No podría soportar tanto dolor No te digo que siento bien Un saludo para toda la banda de los niños Así Guardio Travieso para allá de Gustavo Jairo Sin ti Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperas ¿Cómo dice el sabor? Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¡Exacto! No olvidarme de ti ¡Chorri Martínez! ¡Venga el sabor! Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas ¿Cómo dice el sabor? Recuerda que el amor esperas Un saludo para ahorrarnos a Felipe Conego Giazana No vuelvas más Siempre con el increíble sonido cita No olvidarme de ti No olvidarme de ti ¡Aconíces ya hoy! ¡Se va esta noche! 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 Bueno, mis amiguitos y caballeros Seguimos adelante con todos ustedes En esta noche súper mega especial Saludos para toda la gente que hoy nos acompaña En San Felipe de Coctenco, en la sala Siempre con su nombre, sin más gracias En esta noche, pues súper mega especial Para la comisión de organización